Tengo que decirte que vives solo en mí En cada momento, día y noche así Y si estoy hablando en vano Y no puedes comprender Ahora ya no importa, no, no Solo tengo que creer Que otro amor vendrá Si hoy estoy muriendo Otro amor vendrá Otro amor vendrá Otro amor vendrá Porque voy a dedicarme a vivir sin ti Para ser feliz Otro amor vendrá Puede ser tan falso Y puede ser tan cruel Y yo que moriría Y yo que voy a dedicarme a vivir sin ti Quiero ser feliz No me voy a engañar Sé que al final Nunca te olvidaré Pero qué puedo hacer Debo ser fuerte y luchar Otro amor vendrá Otro amor vendrá Si hoy estoy muriendo Otro amor vendrá Será mejor Otro amor vendrá Porque voy a dedicarme a vivir sin ti Voy a ser feliz Voy a ser feliz Otro amor vendrá Otro amor vendrá Ya lo verá Ya lo verás Ya lo verás Otro amor vendrá Ya verás Como quiero otra vez Siento otra vez Vivo otra vez Y el amor vendrá Y el amor vendrá